Tips naturales de hoy para tener una piel más suave. Solamente necesitan dos ingredientes. Miel y girasol. ¿Quién no ha soñado con tener una piel más suave, en especial en la cara y en las manos? Pues hoy les voy a revelar uno de mis tips preferidos. Vamos a utilizar una copita de miel y una cucharada de semillas de girasol molidas. Si no las encuentran molidas, las pueden moler en procesador. Ustedes pueden comprar esta semilla y la trituran en un procesador o en una licuadora. Así de sencillo. Revuelven esta mezcla y aplican en la cara, cuello y manos. Dejan actuar durante 15 minutos. Enjuagan y van a notar la diferencia. Lo pueden hacer hasta dos veces por semana.